Con su venia, señor presidente y compañeras y compañeros integrantes de este vigésimo cuarto ayuntamiento, de conformidad con el artículo 98 del Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Ensenada, me permito razonar mi voto. Si bien su servidora se ha manifestado a favor del desarrollo económico, considero de suma importancia que haber realizado una consulta pública para escuchar las voces de la ciudadanía deben ser atendidas. Y pongo el ejemplo de los residentes de la delegación del SAUSAL, en específico los residentes de la colonia Vista al Mar y el plantel educativo de la zona, los cuales se han manifestado en múltiples ocasiones en contra por las afectaciones en materia ambiental de la nave industrial para la producción de harina de pescado fresco por un proceso a base de vapor. Por otro lado, autorizar el cambio de uso de suelo de una harinera previo a la elaboración de un plan municipal de desarrollo urbano y un programa de desarrollo urbano del centro de población, ambos para el municipio de Ensenada, los cuales justamente se encuentran en proceso en consulta pública. Considero que es ir en contra de lo ya establecido por el propio Instituto Metropolitano de Investigación y Planeación para Ensenada, mediante el cual se mencionó que el uso de suelo para este predio debe de ser turístico. ¿Qué sucederá en este caso en particular si los resultados de la participación ciudadana de dichas consultas arrojan un resultado distinto al que hoy se determine por este pleno? Por lo tanto, mi voto es a favor del asunto diecinueve y el asunto veinte y en contra en el asunto número veintiuno. ¿Es cuánto? Bueno, Coreña, independiente, en el asunto número diecinueve, a favor, en el asunto número veinte, a favor, en lo que implica al asunto número veintiuno, el voto será en contra, secretario. Yo no tuve el acercamiento con los ciudadanos que habitan en esta zona y mis puertas están abiertas, no tuvimos la visita de ellos. Fueron dos ocasiones en las que me tuve que acercar con los ciudadanos y con uno de ellos hice un compromiso y la palabra se tiene que cumplir. El compromiso fue que sin haberse acercado con su servidor íbamos a valorar esto para que una vez que se diera la votación, si es que así sucedía como lo está pasando el día de hoy, íbamos a acudir a visitar, independientemente del resultado, íbamos a ir a visitar su localidad. Yo mismo he pasado por ahí, las calles están destruidas, los temas respiratorios están a la orden del día y por muchas otras cuestiones.